Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando, siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos móticas de escarcha, que brotarán al saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando, siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos móticas de escarcha, que brotarán al saber que ya te marchas Ay, pero qué dolor Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando, siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte, ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos móticas de escarcha, que brotarán al saber que ya te marchas En mis ojos se me nublan al saber que ya te marchas En mis ojos se me nublan al saber que ya te marchas